Como siempre, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Vamos a iniciar esta cápsula, que es una cápsula de inducción, de presentación, de por qué la inteligencia artificial y el procesamiento de textos en aplicaciones financieras y de ciencias sociales, pero vamos a ser mucho enfatizadoras, en aplicaciones financieras, es de una gran relevancia y además de una gran importancia para todos los desarrolladores. Muy bien. Entonces, esta presentación es una presentación hecha en un cuaderno de Júpiter, al término de la presentación, de la plática, a los que nos escriban su correo, en el chat, se las mandamos en presentación PDF y también en presentación, si quieren, en cuaderno de Júpiter. Entonces, vamos a empezar. Yo, pues aquí tengo ya mi presentación. Entonces, vamos a hacer inteligencia artificial con técnicas de procedimiento del lenguaje natural y aplicado a cuestiones financieras. Entonces, una de las cosas que siempre nos preguntamos es cómo hacemos para que las computadoras comprendan y procesen el lenguaje. Entonces, es toda una ciencia y esta ciencia está basada, pues como ya sabemos ahora, en lingüística, neurociencia, matemática, informática y fundamentalmente en los últimos años en inteligencia artificial y sobre todo en un área muy particular de la inteligencia artificial que es el procesamiento de textos usando tecnologías de procesamiento, de machine learning, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, uno de los grandes avances que ha tenido la ciencia de datos y sobre todo la inteligencia artificial en los últimos tres, cuatro años es sobre todo en las aplicaciones de textos. ¿Y por qué? Porque los sabios de inteligencia artificial, de gráficos, de imágenes, de video, hicieron unos desarrollos muy importantes, generaron unas redes neuronales muy bien estructuradas y todo ese conocimiento, unos sabios pusieron el mismo enfoque, pero ahora usando textos. Y eso ha dado como gran boom en los últimos tres, cuatro años, toda una ciencia muy, muy importante, pero ahora aplicada a textos y a textos de cualquier tipo, pero en el día de hoy vamos a platicar a textos financieros para aplicaciones financieras de bolsas de valores, de casas que prestan dinero, de autoridades reguladoras como la Comisión Nacional Bancaria de Valores o los bancos, etcétera. ¿Cómo regular, ver, analizar, etcétera, todo lo que sucede en el mundo financiero, no solamente usando números como al inicio de todas estas aplicaciones financieras, matemáticas con reglas y funciones muy estadísticas y matemáticas, ahora no es solamente matemáticas numéricas, sino matemáticas aplicadas al mundo de textos. Entonces siempre nos preguntamos cuando hay una nueva rama y la empresa quiere aplicar o los estudiantes, investigadores, todos dicen yo quiero, yo he visto, y por eso también en el sitio del Meetup les recomendé un video muy bonito hecho por franceses que dura una hora, es un video que tiene poco tiempo de haberse realizado, pero es un video muy bien explicado porque además salen Lecun y otros grandes sabios que hablan francés porque son franceses y los entrevistaron, hicieron una presentación muy, muy bonita. Entonces yo ya vi el video, yo soy un industrial, yo soy un banquero, yo soy una autoridad de un organismo regulador o una fintech, qué sé yo, y yo digo, yo también quiero, pero siempre digo, pero ¿por dónde empiezo? ¿Y ya por dónde empiezo? ¿Y qué mapa de ruta o hoja de ruta? ¿Qué hacer primero? ¿Qué hacer después? Después, ¿qué herramientas tengo que tener y conocer para poder hacer uso de todas estas tecnologías? Entonces, ¿qué ejemplos existen? Y una de las cosas muy importantes a entender ahora en la inteligencia artificial, en general en el mundo del desarrollo de la ciencia, es ¿qué ejemplos existen ya que yo pueda replicar? Eso en términos muy coloquiales es copiar y mejorar lo que ya han hecho otros y eso es lo que yo les recomiendo. Y por eso hoy me voy a permitir compartirles que a mí me lo compartieron, un documento muy importante. No sé, Julieta, si me estás viendo porque ahorita le moví, quién sabe qué pasó. Si me estás viendo, Julieta, la... No, doctor, no, dejó de compartir su pantalla. Es que le moví algo y ya, híjole, no le muevan. Órale, ahí va otra vez. ¿Ya, no? Sí, doctor. Ya no toco nada. Tú das de alta a todo mundo, ¿eh? Yo ya ni toco. Bueno, bueno. Entonces, ¿cómo la industria financiera utiliza la inteligencia artificial y el procedimiento de textos? Hay siempre, en todos los desarrollos y en toda la aplicación de la ciencia, en todos lados, siempre va a haber tres cosas, datos, herramientas y metodología. Y no me voy a cansar en todas las exposiciones que yo hago. Debemos ser ordenados y seguir una forma estructurada y ya conocida para hacer las cosas. Aquí siempre debemos tener tres cosas. Tres cosas. Datos. Afortunadamente, en el mundo de ciencia de datos, de textos, hay miles de millones de textos en todos lados y se generan diario. Todo lo que se genera en la nube, en los reportes regulatorios de las empresas, de los organismos regulatorios, los reportes financieros de las bolsas de valores, los analistas financieros siempre generan información texto, además de la información de números, ¿sí? Otra cosa muy importante es las herramientas. Las herramientas son también muy importantes porque cuando tenemos muchos datos y no tenemos herramientas, tenemos mucha materia prima, pero no podemos procesarla. Y la otra es la metodología. Si tenemos muchos datos y herramientas y no principiamos el desarrollo como las grandes empresas y los grandes desarrolladores han hecho y nos han compartido, y eso se llama metodología, es como si yo le dijera, tengo un sartén, una estufa y unos huevos, pero primero echo los huevos, echo el aceite y después pongo el sartén. Pues eso, ¿a qué vas a ver a nada? Ese es el método. Tengo los datos, que son los ingredientes, tengo las herramientas, que es la estufa y el aceite y todo eso, pero no tengo la forma estructurada de qué hago primero y qué hago después. Entonces, esas tres cosas siempre hay que tenerlas en mente y un éxito en un proyecto, en un programa es realizar un equilibrio entre esas tres grandes cosas, variables, dimensiones o cuestiones a tener en cuenta. Datos y afortunadamente el mundo de datos no estructurados es muy, muy grande. Herramientas. Tenemos también un gran número de herramientas y estas siempre hemos estado haciendo talleres, cursos, inclusive vamos a ver un propio, próximamente un nuevo enfoque de un nuevo concepto que le llamamos 60 minutos, suelen ser cápsulas muy pequeñas y al final, si me da tiempo, les voy a enseñar ya en la aplicación las técnicas de inteligencia artificial en un texto sencillo para sacar las métricas. ¿Qué métricas? Pues ahorita vamos a platicar un poco. ¿Cuáles son las herramientas? Pues debemos tener un lenguaje, un ambiente de desarrollo de lenguaje como Pandas. Después debemos tener herramientas para poder subir el nivel de volumen y dar mejores niveles de servicio, como Spark y PeeSpar con Kualas, que es la pareja similar a Python Pandas, es PeeSpar Kualas, Kualas es la versión Pandas en Spark. Spark es una herramienta poderosísima para manejar grandes volúmenes en un clúster de muchas computadoras. Hemos dado muchos talleres, les recomiendo también en nuestro sitio de YouTube, donde tenemos muchos talleres, tenemos más de 100 presentaciones, etcétera. Otra herramienta muy poderosa es cuando ya voy a manejar estructuras matemáticas de matrices, vectores, llamados tensores en un contexto ya más matemático y genérico para grandes aplicaciones, pues tengo que tener una estructura muy poderosa que se llama TensorFlow, que es un flujo de tensores, es una herramienta que permite hacer todo tipo de operaciones matemáticas, pero a velocidades impresionantes, porque una operación matemática es una operación con un tensor, y TensorFlow es una máquina matricial de tensores ofrecida por Google, y la otra herramienta que es Keras, que nos permite hacer redes no donales, administrarla. Entonces, esa pareja TensorFlow Keras también nos sirve demasiado en el mundo de grandes volúmenes de inteligencia artificial y ahora mucho, mucho en manejo de grandes volúmenes de datos no estructurados de texto. Y también ya muy en particular para el mundo de Natural Language Processing y sus herramientas, hay una herramienta muy sencilla, muy bonita, que se llama Spacy, que es Python en el mundo de un solo núcleo, una sola PC, un solo equipo, y con su biblioteca que permite hacer la misma similitud, Python Pandas, Pandas ¿qué es? Pandas es una biblioteca que permite manejar Dablas, datos estructurados, llamados DataFrames con el lenguaje, y TextAsi ¿qué es? Es una biblioteca que permite manejar todas las cuestiones importantes del mundo de textos con Spacy. Por ejemplo, una de las métricas que tenemos que hacer cuando recibimos un archivo de texto es sacar las fichas o tokens, cuántas fichas diferentes tenemos, etcétera, pero otra es sacar las fichas que se llaman llaves o palabras clave, las palabras más importantes, etcétera, hay herramientas muy poderosas y algoritmos como TextRank, que es un algoritmo derivado de PageRank, que es el que hizo el dueño de Google cuando era joven, que por cierto, su tesis se la dirigió un mexicano, ahí fue el que le dio las ideas, entonces tenemos también otros algoritmos de palabras clave como Jake, Yet Another Keyword Structure, Y-A-K-E, muy bueno, todos esos algoritmos ya existen y están programados en TextAsi, otra métrica también muy importante para analizar y entender un texto, son las palabras que se observan de dos en dos siempre, vino blanco o violencia de género, es un trigrama, son tres palabras al mismo tiempo, o uno de dos, etcétera, etcétera. Entonces, todos esos elementos son elementos muy importantes a entender porque cuando una palabra se repite siempre conjuntamente con otra, que se llama bigrame, o tres palabras que siempre se repiten en la misma secuencia y es muy frecuente en un texto, eso es un concepto. Por ejemplo, estuve analizando, y es un ejemplo que tenemos ahí, de un reporte de 300 páginas de un contexto, digamos, social, pero también se puede hacer para otras, cuando se repite, por ejemplo, Universidad Nacional de México, o autónoma, o etcétera, cuando estas tres palabras siempre se repiten muy frecuente en un texto, seguramente es una entidad, o cuando son dos, en general es un concepto, etcétera. ¿Sí? Y después viene otra herramienta también muy poderosa que es también de texto, pero ya usándola, el motor Spark para grandes volúmenes, se llama Spark NLTP. Y finalmente tenemos la herramienta que ahorita es la herramienta más utilizada en el mundo de búsqueda, que también la puso a disposición Google, que se llama Bear. Ahorita vamos a practicar un poquito. Entonces, todas esas herramientas que son lo que yo le llamo el kit básico de supervivencia para hacer cualquier desarrollo de inteligencia artificial, y en particular las últimas Spas y Textas y Spark NLTP para elementos de textos. Bueno, en las metodologías hay muchas en el mercado. Yo siempre recomiendo que no inventar el agua tibia, usa lo que todo el mundo usa y copia los que han tenido éxito. Se llama, en términos muy sabios, las mejores prácticas. Y las mejores prácticas de métodos, hay muchos, pero como les digo, hay uno que es muy usado, se llama CRISP, que quiere decir Cross Industry Standard Process for Data Mining. Ese es muy interesante. Entonces, ¿qué es ese? Y este es muy importante entenderlo, porque yo lo que hago y lo que estamos haciendo en los desarrollos que hacemos es hacer un CRISP para datos estructurados. ¿Y cuál es el CRISP? Tiene seis cosas, es muy sencillo, y es un circulito que todo el mundo usa en todas sus presentaciones. Entendimiento, exploración, preparación, modelado, evaluación y despliegue. Y esto, en el mundo de textos, es igual. ¿Cuál es el problema que quiero hacer? Por ejemplo, quiero hacer un análisis de sentimiento financiero, quiero hacer un análisis o una síntesis de los documentos financieros para verlos, etcétera. ¿Cuál es el flujo o el fenómeno que quiero estudiar? Es lo que hay que ser muy claros al principio para ver qué herramientas usamos y cómo preparamos los datos. Después viene la exploración de datos y la comprensión en el mundo de textos. ¿Qué es eso? Pues precisamente sacar las fichas, sacar las partes de la oración, part of speech, cuántos verbos, cuántos sustantivos, cuántos adverbios, cuántos adjetivos, etcétera. Las palabras clave, según los algoritmos. Otra cosa muy interesante, hacer nubes de palabras, el word cloud. Todo eso es entender los datos. Otra muy interesante, como estaba platicando, los bigramas, trigramas y cuatrigramas, sea cuatro palabras que siempre se repiten en el mismo orden secuencialmente, etcétera. Otra también es sacar para cada palabra su representación en matemática, digamos, de álgebra y geometría analítica que se llama la distancia del coseno, etcétera, y agarrar una función para que, dado una palabra, la meta en un espacio de 300 dimensiones, eso se llama word embedding. Todo eso es los pasos que hay que exploración con preparación de los datos. Una vez que tengo todos los datos preparados, tengo ya un análisis de cuántas palabras, cuántos bigramas, trigramas, etcétera, hay herramientas también que nos van a permitir modelar los datos. Por ejemplo, un concepto muy interesante en textos es entidades conocidas como localidades, municipios, organismos, eventos, personas, son, estos se llaman entidades con nombre y una técnica muy importante en textos es cómo reconozco esas entidades y en términos ya más sabios se llaman los NER, NER, Named Entity Recognition. Todo eso es parte del modelo. Una vez que tengo eso, ¿qué modelo matemático le aplico a los textos? Y ya que tengo todo eso, viene la otra etapa, cómo evalúo si el proyecto es adecuado o no, tengo que hacer métricas, etcétera, y al final, cómo entrego los resultados. Estos seis pasos que son lo que la gente de datos estructurados, numéricos, tiene y ha usado durante muchos años, ahora lo que estamos haciendo nosotros es lo mismo, pero en vez de ser datos estructurados, son datos no estructurados. Entonces, todo eso es lo que se necesita. Pero para poder llegar a esto, siempre vamos a necesitar un ambiente de trabajo, un ambiente donde estén integradas las herramientas. Porque si tengo muchos datos y tengo un método, pero no tengo las herramientas perfectamente sincronizadas, coordinadas, en un, digamos, haciendo una analogía, en una cocina integral, moderna, donde tenga horno, estufas, y los cuchillos y todo, y estufas, y el Nutribullet, y etcétera, todas las herramientas importantes, pues no voy a poder hacer presentaciones y los platillos adecuados. Entonces, ¿qué se necesita? Pues un ambiente de desarrollo y un ambiente de desarrollo especialmente puestos o preparado para textos. ¿Y eso cuál es? Voy a necesitar entonces un lenguaje, Python, no hay de otra, es Python o Python, ambientes como Notebook, Anaconda, Pandas, para poder iniciar, revisir los datos, después herramientas para procesamiento de textos como Spacy y su biblioteca Textacy, ahí están las anclas, y después ya que tengo eso, modelos más evolucionados con redes neuronales y herramientas para procesar datos en redes neuronales como TensorFlow y después ya una herramienta más poderosa como Spark, cuál es para procesamiento de textos, aunque Spark lo puede usar para textos numéricos o para lo que yo quiera, y Qualas también, que es la versión Pandas en Spark. Todo eso se va necesitando y otra cosa interesante a ver es que hay ahora a partir de hace un par de años unos nuevos conceptos que se llama Attention You Transformer, aquí están las ligas, que son conceptos muy importantes que después se han utilizado en la siguiente modelo que es la Retrover. Muy rápidamente, que es Attention, algo que en el pueblo siempre dicen, no quieras hacer todo al mismo tiempo, haz una sola cosa a la vez, pero una sola vez. Y eso es Attention, es un concepto muy sencillo, es este sentido común, pero puesto de manera muy sabia con técnicas muy avanzadas de matemáticas y por eso hay herramientas para ver cuál es el el grado de desempeño de algo y se hace muchas técnicas muy avanzadas para minimizar las métricas como el gradiente descendente, etcétera, etcétera. Y otra de las cosas es un concepto también muy interesante, haz una sola cosa a la vez y que en cada etapa solo haz una cosa en una pequeña función que transforma de entrada a salida y la salida debe ser muy sencilla para que otra aplicación agarre esa salida y lo pase a otra función o transformación y transformando como una cadena de producción de los coches que una actividad pone un pedazo o pasa a la siguiente capa pone otro pedazo y pasa a la siguiente capa que son transformaciones son transformaciones esos dos conceptos de agarrar un concepto codificarlo hacer una acción y entregarlo y cada una de esas en una cadena de producción ese es un nuevo concepto revolucionario y eso ha dado origen a la nueva super estructura modelo que se llama PER que quiere decir un modelo pre-entrenado con ambas direcciones de transformación para textos los que no son muy sabios no van a entender qué significa eso qué significa porque antes antes en el mundo de textos se agarraba un texto que le hacían le quitaban las palabras que no aportaban conocimiento que se llaman stop word pero le quitaban todo eso y después metían todas las palabras en un solo conjunto que le llamaban saco de palabras una B-O-G una B-O-W back of words un B-O-W un saco de palabras con ese saco de palabras hacían frecuencias etcétera y un chorro de mecanismos métricos pero le quitaban todo el sentido entonces todo eso es muy importante porque ahora el sentido lo dan las palabras que se le quitaban antes y muchas cosas entonces todos esos conceptos ya se afinaron y dieron como resultado el modelo Word que está como ustedes lo están anotando ahorita muy fresco porque lo hicieron en 2018 y lo pusieron apenas a disposición del mundo entero en 2019 y ya se tiene ese modelo para más de 70 idiomas eso en 2019 es casi ayer entonces con estos modelos inclusive después el mundo de finanzas puso estos modelos ya entrenados a grandes volúmenes pero con datos y textos del mundo financiero eso se llama Finber es el último descubrimiento y aplicación de redes neuronales de grandes volúmenes con técnicas con técnicas muy avanzadas aquí en la presentación le pongo las ligas donde lo puedes bajar está el código y todo esto es una estructura muy muy importante y por qué hago tanto énfasis en BERT y su modelo Fin de Financial BERT porque es un modelo preentrenado ¿sí? con millones y millones de textos financieros para entrenar una red neuronal esos ¿y qué hicieron? pues agarraron todo esto y después sobreentrenaron entrenaron mucho más y generaron un modelo muy muy estructurado y ese modelo muy estructurado tiene además ahora ya su versión y su modelo para uso con Python que se instala como se instalan todas las grandes aplicaciones Python con una humilde y sencilla instalación que se llama PIP Install ¿sí? entonces ese PIP Install ¿sí? es muy sencillo y permite como ustedes lo ven muchas cosas y el PIP Install para una aplicación modelo muy interesante que ayuda a hacer más cosas más fácilmente con Python en Word y Financial Word es aquí lo tienen entonces hay una gran 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 oportunidad porque se tiene todo se tienen modelos entrenados con miles de millones de textos financieros del mundo entero no todavía no hay para todos los idiomas pero eso se sobreentrena con textos en español todavía hay que hacer un poco de trabajo ahí entonces otro de los aspectos muy importantes es entender por qué es tan interesante por ejemplo el contexto en una frase como la que está ahí abajo que es muy sencilla ¿sí? cuando el término banco se pone en un contexto y se le quita el contexto cuando yo le quito el contexto que es lo que está señalado antes de la palabra banco y después de la palabra banco son muy importantes y por eso cuando yo analizaba antes el concepto de procesamiento de texto solo agarraba la palabra banco y trataba de predecir la que sigue la que sigue usando bigramas tigramas etcétera pero no tenía el contexto hacia atrás no veía lo que estaba hacia atrás por eso cuando yo le digo que BERT es un sistema que permite analizar hacia adelante y hacia atrás por eso es bidireccional ¿sí? es decir que va hacia adelante y analiza hacia atrás también eso es lo importante y las redes neuronales convolutivas eran para textos para imágenes sin embargo después se hicieron unas redes neuronales recurrentes como LST las redes que permitían recordar y avanzar hacia adelante los LST entonces esas redes eran muy interesantes pero no tenían un análisis hacia atrás entonces esto se corrigió y se hizo el modelo BERT que es mucho mejor que las redes neuronales recurrentes y entonces eso ya está dando un cambio importantísimo en el mundo de análisis de textos y en particular pues en el mundo financiero entonces ¿qué se puede hacer? miren es tan importante esto que me voy a permitir ahorita compartirles un ejemplo que aquí está está en la página es un ejemplo real de una institución de una institución muy prestigiana en México que es el Banco de México el Banco de México tiene unos investigadores tiene muchos departamentos que hacen estudios de punta en todos los temas financieros y hay unos que pusieron una liga que aquí está se las voy a compartir esta liga aquí está se baja y se es un es un documento entonces voy a abrir el documento no sé si ahorita ya perdí la ventana si la están viendo Fileta bueno veo el documento del Banco de México o ya no ves nada si veo el documento del Banco de México ese documento del Banco de México está en la liga se las voy a compartir y está en la presentación es un documento reciente digamos de mayo del 21 y es precisamente lo que estamos diciendo que se puede hacer aunque ellos los investigadores que están ahí mencionados usaron técnicas no tan avanzadas en herramientas usaron tecnología no avanzada pero el objetivo de negocio es muy bueno es algo como hacer un indicador de riesgo basado en textos ¿sí? en textos y entonces este estudio es muy interesante se los dejo ahorita ahí y se los voy a compartir yo saqué un resumen entonces si ya estás viendo la presentación de cuadernos Julita porque entonces esa está la presentación por eso se las voy a compartir para que la puedan ver entonces ¿qué significa? y esto es muy interesante entender porque acá arriba cuando yo les voy a platicar todo lo que estamos haciendo pues aquí yo ya les voy a decir cuál es el ambiente todo eso qué vamos a hacer qué podemos hacer y una de las cosas que estoy diciendo que se puede hacer es analizar textos financieros para ver qué pues resúmenes para ver para sacar por ejemplo de textos escaneados en de texto de papel escaneados con un escane y después yo me dieron el documento PDF pero es un un OCR ¿cómo lo saco? pues eso se los vamos a enseñar en una de las cápsulas instalamos OTCR me dan textos hice un ejemplo ahí de de la de la denuncia de 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 Nozoya que eran 60-70 páginas escaneadas con texto de una verificación previa todo así chueco y todo porque no no está muy claro pero se se puede sacar el texto y entonces después también se pueden acercar cosas para cuestiones mucho más de de ciencias sociales como los environment social governance que es en términos muy sabios el SGG aspectos sociales y gobernanza de qué ¿por qué? pues porque muchas empresas en el mundo entero por ejemplo en Europa tienen que cumplir ciertas normatividades y cómo determina los organismos para ver si son conforme ambientalmente verdes o que les dicen que están haciendo políticas en sus empresas para mejorar el ambiente ¿cómo lo hacen? pues analizando los documentos de la empresa ven si todo lo que traen ahí tiene cuestiones de aspectos sociales y del medio ambiente etcétera etcétera entonces para todo eso hay técnicas y una de las técnicas como les estaba diciendo es el reconocimiento de dadas nombradas después vamos a hacer el análisis de sentimiento financiero el análisis de riesgos por ejemplo también otra de las cosas muy interesantes es cuando yo tengo un sistema en donde puedo decirle mándanos tu mensaje audio por por el WhatsApp por lo que sea y lo grabas y me lo mandas y yo con eso ya te voy a atender cómo traduzco del texto perdón de la imagen o de la imagen del video que me mandó saco la parte sonora el texto y de ahí saco el texto con herramientas de transcripción automática de sonido de sonido de una grabación sonido a texto pues cómo le hace YouTube para hacer todo esto para pues así lo pone no no se hace con con técnicas de natural leves processing todo eso entonces se puede hacer eso y también otra de las cosas también es dado un texto saber de qué habla cuáles son los temas que habla etcétera etcétera entonces todo esto son aproximaciones usos de inteligencia artificial o por ejemplo en en la fintech ahora de los grandes grupos financieros pues lo importante es ofrecerles rápidamente el crédito a una persona que no llevó su su alta constitutiva no llevó sus documentos probatorios de sus ingresos etcétera ¿no? cuando cuando alguien pide prestado pues tiene que llevar documentos probatorios para que le digan si es un buen o mal pagador pero en el mundo de fintech todo se hace por internet etcétera entonces ¿cómo voy a aprobar rápidamente si le presto o no a un usuario pues entonces voy a que me diga oye te voy a prestar pero dame dame tus redes sociales dime dame tu número de twitter o lo que sea que si yo ¿sí? entonces lo googleo dicen ahora por ejemplo ahora cuando alguien está buscando rentar un departamento las empresas que que buscan a los clientes le piden al señor oye ¿tú quién eres? Juanito Pérez dame tu número de twitter de facebook o de las redes sociales qué sé yo y entonces lo googlean lo ven ven que hablan entonces con eso pero ¿cómo hacen todo eso? pues usando análisis de textos y muchas cosas ¿no? entonces por eso es tan importante esto y para el mundo financiero que necesita ahora sí que el tiempo es oro porque cuando una persona pide prestado lo necesita para resolver un problema y si me tardo 15 días en darlo pues ya ya no va a resolver el problema ¿no? entonces esto es muy importante entonces una de las cosas como estaba diciendo este ejemplo del Banco de México es muy interesante ¿por qué? porque tienen un objetivo de negocio muy claro que es a base de análisis de texto sacar un indicador de riesgo pero estos investigadores del Banco de México tienen una gran ventaja que ellos conocen los indicadores financieros del sector porque el Banco de México hace muchos estudios muchos entonces ellos tienen todos los indicadores numéricos y lo que hicieron es un un resumen muy sencillo y aquí está muy sencillo agarraron texto ¿de dónde? de Twitter bueno su fuente de información no es muy voluminosa porque Twitter pues es un segmento más menos que tiene un grupo pero no todos los usuarios ni todos los del sistema financiero usan Twitter las empresas tampoco entonces bueno pero es el ejemplo es bueno aunque las herramientas no son las mejores son muy muy poco modernas digamos entonces el el ejemplo es bueno porque agarra un conjunto de Twitter y después ¿qué dice? en base a lo que yo voy a agarrar de Twitter tengo que identificar varias cosas ¿no? pues sacar la polaridad de las palabras sacar digamos el sentimiento después de que saca el sentimiento voy a hacer indicadores y después hacerlos con unas correlaciones con indicadores existentes del estrés financiero que ellos lo tienen porque eso lo miden o el INEGI etcétera y cómo voy a correlacionar lo que está en los Twitters de un grupo ahorita les vamos les voy a platicar cómo tuvieron que filtrar a los Twitters porque no no todos los Twitters tienen entonces con eso y con indicadores científicos matemáticos de estrés que miden en el mundo financiero cómo están relacionados entonces aquí está ya lo está en inglés no lo quise traducir rápidamente sino son frases exactas de ellos entonces cómo los datos no estructurados de medios sociales etcétera pero no todos ¿cuál dice? ah pues los que hablan de los bancos centrales en el contexto de regulaciones financieras y de supervisión es muy importante todo eso después que voy a sacar el análisis de sentimiento de los los inversionistas entonces y como ellos son científicos dijeron bueno eso está científicamente comprobado y aquí está este esta referencia bucovina de 2016 que habla y aquí está la referencia aquí está lo pueden ver habla que la que los textos tienen consecuencias en el mundo financiero o sea se lo resumo rápidamente ¿sí? y ahí está demostrado por estos grandes sabios 2016 documentos científicos etcétera etcétera otra de las cosas también aquí está otra si uno en el sentimiento etcétera etcétera de un documento de Holanda del Banco de Holanda del Banco Central de Holanda etcétera todos estos son documentos de bancos centrales de Banco Central de Inglaterra Banco de Banco de México Banco Central de Estados Unidos etcétera son instituciones muy serias que manejan que manejan el dinero del mundo entonces están interesados en qué está pasando en el mundo financiero son documentos muy científicos y son recientes 2017 2016 2018 entonces estos son sus fundamentos científicos de este documento entonces pero que tienen ya desde el punto de vista pragmático entonces yo tengo y hacer una extracción de Twitter pues hay muchas herramientas en Python y es un ejercicio que damos en un en un día de escolar de 30 minutos etcétera ¿no? o sea no hay este Beautiful Soup y hay muchas herramientas eso es bien sencillo no hay problema yo ya tengo un conjunto de textos impresionantemente grande porque Twitter genera mucha información pero que tengo que hacer ah pues aquí lo dijeron yo voy a seleccionar de los textos solo los que se refieran a entidades mexicanas de banco y que tengan estén estén hechos por cuentas verificadas y que además sea de periódicos nacionales internacionales de una serie de periódicos este pues interesantes ¿no? o sea no voy a poner el el metrobús o el todos esos bueno pero si voy a poner el Financial Times el el financiero etcétera etcétera ¿sí? bueno y que sean agencias de noticias pues Notimex no sé qué qué sé yo etcétera etcétera Bloomberg todo eso ¿no? y que sean agencias calificadoras ¿sí? son noticias de este tipo ¿sí? entonces ¿cómo lo voy a hacer? pues entonces podía filtrar con herramientas de expresiones regulares etcétera etcétera muy complicado todo eso sin embargo todo eso como lo estoy poniendo aquí con una nota no usaron ellos los investigadores no lo usaron así pero con las nuevas técnicas se puede hacer yo puedo meter el concepto de reconocimiento de entidades nombradas puedo definirle a mi buscador banco BBA VA Bancomer etcétera todo se lo defino claramente entonces le doy una nueva entidad y le digo al buscador dame las entidades y me marca de colores como ahorita no sé si me dé tiempo pero en las cápsulas lo voy a mostrar y lo hemos mostrado en muchos videos le digo al texto márcame las entidades con nombre y las entidades que se llame Banco Mexicano me las pones de rojo y Banco Francés de azul etcétera después puedo decirle cuenta verificada le doy la lista le digo su descripción se la puedo describir en una entidad por una expresión regular o claramente con todas sus letras le pongo los periódicos nacionales o sea defino yo mis propias entidades mis propias entidades de nombradas hizo y entreno a mi red periódicos etcétera entonces con eso lo entreno ya después ¿qué es lo que hicieron? ah pues le pusieron matemática ¿qué modelo? bueno como les dije usan el Latin Dirish Allocator es es antiguo no es moderno no es redes neuronales etcétera y después ¿para qué? pues van a pusieron términos para lavado de dinero este fraude financiero falla de pagos en línea etcétera eso es lo que pusieron entonces quisieran esos son los elementos que quieren identificar todo eso se hace muy sencillo ahora con las nuevas técnicas de Natural Language Processing entidades con nombre con bigramas tigramas etcétera con todo eso todo eso ¿para qué decirles? miren hay una nueva herramienta que está ahí que ya no la voy a poner pero que es un ejercicio de la página de TensorFlow básico ¿cómo uso TensorFlow para hacer un análisis de textos que es mil veces mejor que el LDA? un ejercicio simple y ese mismo ejercicio ya está en los sitios de Google y que además se puede usar usando el Google Collab para que no tengan problemas de instalar nada lo ejecutan en la máquina de Google funciona para esto y también les da el cuaderno etcétera todos los datos etcétera muy bien entonces eso es muy interesante y después en su estructura ¿qué hicieron? bueno pues vamos a hacer un análisis de sentimiento un clasificador de sentimiento para poder etiquetar lo que yo tenga y al final lo van a cruzar ese análisis de sentimiento de esos textos con las medidas existentes del mundo financiero mexicano que el Banco de México calcula que ellos son investigadores lo tienen y con eso van a hacer implicaciones y sus implicaciones son muy interesantes que demuestran lo que decían estos investigadores que acá nos están diciendo que hay ciertas correlaciones como lo que dice aquí Bukovina o y Buro no sé qué Burokova ¿sí? y todos estos investigadores que son muy científicos y son de bancos o sea el Banco de Holanda el Banco de Inglaterra y el Banco son investigadores de alto nivel de de cultura son investigadores de los bancos centrales entonces con eso estamos demostrando que esta vía de hacer un análisis financiero basado en textos tiene mucho fundamento tiene una gran estructura científica no solamente de herramientas de inteligencia artificial natural network processing Python Sparky etcétera sino tiene fundamentos científicos de la investigación en finanzas para hacer todo esto entonces todo esto que es como lo estaba diciendo la inteligencia artificial con el procesamiento del lenguaje natural convierte los datos no estructurados en decisiones estratégicas en finanzas y esto es moderno y no es magia ni suerte es simplemente matemáticas con inteligencia natural usando metodologías de ciencia de datos para usar las herramientas de inteligencia artificial y sobre todo usando las bibliotecas que ya existen en textos como Spaz y Textaz y Spark NLP y que es lo mejor que todo esto es código abierto que todas estas herramientas de de lo que yo les llamé el kit básico de supervivencia que aquí se los puse cómo construir un ambiente de desarrollo con inteligencia artificial Python Jupiter Notebooks Anaconda Pantaz Stasi ver todo eso todo eso es código abierto todo ahora ahorita ya tengo un poquito de tiempo dos minutitos más porque las aplicaciones de ciencia de datos inteligencia artificial son muchísimas rápidamente voy a hacer un recorrido que fue en una plática anterior que le dimos hay muchas herramientas ejemplos por ejemplo uno que hicieron la gente de Databricks que es un análisis de reputación con datos reales de dónde son los datos son datos reales de la Conducep de Estados Unidos la Conducep de Estados Unidos como la Conducep de México es una entidad del Estado donde cualquier gente que tiene un problema con cualquier entidad financiera del país va y pone su queja en esa entidad y esa entidad como es reguladora y con autoridad fiscalizadora le puede decir a J.P. Morgan o al que tengan allá lo que sea que atienda el caso y en caso de litigios pues hay como a quien la conducer abogados y todo que les ayuden entonces todo esto para decirles que esto no es nuevo esto es muy viejo y hay por ejemplo ese conjunto de datos que se bajan y ahí están toda la problemática que inclusive está perfectamente acoplada y ya no quiero dar anclas porque se me pierde la conexión esa ancla de Databricks ejemplifica en la nube de Databricks con datos reales porque esos datos reales pesan más de 2, 3 gigabytes y pesa son miles o millones de registros y es una base de datos que diario cambia etcétera entonces eso inclusive dimos unas cápsulas con eso entonces hay muchos muchos y aquí está la cápsula que dimos de este contexto porque nosotros lo replicamos en vez de usarlo en la nube Databricks que se ejecutaba ya bajamos el cuaderno bajamos los datos y luego expresamos todo en un cuaderno local y dimos un taller con eso para que vean que ahí se conjuntan dos cosas un análisis de riesgo con un algoritmo de árboles sencillos de un un XGBoost y un Random Forest que el otro día vamos a ver un taller de eso pero los textos de las quejas que era un campo de texto libre en la base había que sacarles los valores de las personas hacerlo anónimo se llama anonimizar eso porque no podían poner en una base de datos pública este datos de personas porque la ley de protección de datos de Estados Unidos es muy estricta como en Estados Unidos como en Europa entonces para poder poner eso había que hacer anónimos etcétera etcétera entonces con eso y también se acaban un poquito de herramientas básicas con espacio otra cosa también muy interesante es que la similitud de textos es muy importante ya no tengo tiempo de demostrar nada de esto pero es muy importante porque dado un texto dado un token una ficha o lo que sea en el mundo de matemáticas se llama meter en un espacio vectorial de 300 puntos en el mundo de palabras se llama word embedding hay varios dado cualquier texto yo lo represento en un vector de 300 puntos y cuando doy un texto un texto grande un párrafo lo que sea siempre va a tener una representación en el vector de 300 puntos entonces que voy a hacer cuando le digo dime si estos dos textos son similares entonces a cada texto le voy a asociar su vector vector 1 vector 2 y como voy a saber de que dos vectores son similares y entonces se descubrió que es una distancia llamada la distancia del coseno y cuando la distancia del coseno se calcula aquí tenemos dos ángulos el ángulo perdón dos vectores que forman un ángulo el vector a de 300 o 500 puntos o valores el vector b es un vector en el espacio r 300 o 500 cada uno son 300 números a 300 números b 300 números el producto punto es cada componente por sí misma y se suman todos el producto punto de matemáticas es muy conocido en geometría analítica dividido entre la norma de los vectores que es un número todo eso y ese es el coseno del ángulo y cuando el ángulo es igual a cero el coseno es uno entonces quiere decir que la similitud entre dos vectores cuando calculo su distancia si es muy cercana a uno los documentos son muy similares y con eso se hace una similitud de documentos de textos de palabras etcétera etcétera otra aplicación muy importante es de qué habla el texto hazme un resumen sí y eso es un entendimiento del texto es muy importante es una técnica muy avanzada también de tecnología de textos y la otra como le estaba diciendo es el reconocimiento de caracteres por una herramienta que es muy muy sencilla y que es de código advierto que otra vez Google no la hizo pero la la recuperó y en el 2006 compró o le heredaron no sé el detalle esa aplicación que no la hizo Google pero se la heredaron y a partir de 2006 Google la mantiene la administra y es la herramienta más importante para hacer reconocimiento de caracteres de textos escaneados a partir de un documento escrito y con esa herramienta que también tenemos cursos y tutorial de cómo leemos todo tipo de documentos PDF textos PDF de documentos escaneados papel etcétera etcétera y cómo hacemos todo esto y después ya todo esto con herramientas de imágenes como OpenCV que también es el código abierto y tenemos varios tutoriales de eso también cómo podemos sacar de un objeto en movimiento el segmento donde está la placa podemos sacar la placa con OCR sacamos los números y con eso vemos pues si el coche está dado de alta o no en el registro de automóviles etcétera muchas aplicaciones que se conjunta los tres mundos el mundo de matemáticas el mundo de imágenes con inteligencia artificial y ahora el mundo de textos con inteligencia artificial entonces esa conjunción es una 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 gran oportunidad y déjenme en estos tres minutos que me quedan enseñarles un ejemplo real un ejemplo real un ejemplo real que es muy sencillo aquí tenemos varios elementos por ejemplo muy sencillo un un ejemplo muy sencillo de 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 un texto que se los voy a enseñar ahorita es un esta es una aplicación en 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 pandas espacio que carguen es una aplicación muy sencilla pero y eso es como le estábamos diciendo es un cuaderno júpiter muy sencillo se los voy a mostrar aquí está es es la misma plantilla ¿no? voy a sacar las palabras clave las keyword entonces pues le digo vamos a poner por ejemplo voy a poner el documento uno y y aquí está siempre desde un punto de programación donde dejo mis datos donde meto los datos que genero las imágenes etcétera cargo las bibliotecas que se necesitan empiezo a trabajar entonces al final voy a cargar mis bibliotecas de espacio etcétera de textasi también las cargo el de la nube de palabras etcétera veo qué versiones de código tengo de spa de java de espacio qué versión la 3.1 etcétera defino mis mis cuadernos mis este mis diccionarios para poner todo sin hacer programación tutti frutti sino ya muy estructurada arranco mi motor espacio y le tengo que decir en qué idioma voy a trabajar le digo que es en español y le digo que use la red más más evolucionada entonces entonces ya le digo que vaya a sacar las palabras que son store pero que nada más me diga cuáles hay pero que no las quito y con eso después con una herramienta muy sencilla en Linux saco del PDF saco el texto aquí con esta muy sencilla ahorita se los muestro bueno peso cuanto mide el archivo y con esta línea que está aquí tan sencilla como la ven en la línea cuarenta y dos le digo usa la biblioteca PDF tu texto que es una biblioteca Linux a los que tengan Windows hay una herramienta cien por ciento Python que es similar no hay problema pero los que usen Linux en su ambiente pues lo pueden usar directo porque es una una aplicación Linux y si no en Mac también hay una versión similar pero si no usamos la la biblioteca PDF tu texto PDF dos text que es una biblioteca cien por ciento Python y que hace lo mismo después puedo sacar también las imágenes de de del 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 PDF el PDF image me saca las imágenes que si tuviera el PDF entonces ya que tengo el texto y como ustedes van a ver aquí ya de manera muy muy sencilla ese texto lo voy a a mostrar tal cual como estaba en el archivo y después ya viene la la parte empezar a preparar el texto el análisis de preparación de los textos lo pongo todo en minúscula con puro Python todavía no meto inteligencia artificial ni redes etcétera le quito por ejemplo ya ya con esto voy a meter los elementos para 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 empezar a quitar la preparación los los separadores de ifenación al final las nuevas líneas lo voy lo voy acomodando preparando quitar muchos espacios por uno solo para ir preparándolo ya que tengo el texto preparado quité las nuevas líneas le quité la ifenación quiere decir que cuando va separándose la palabra y estoy lo hice de un pdf podía poner local y después guión y después abajo lidad localidad pero me puso el guión entonces todo eso hay que ponerlo y una vez que tengo eso y ya le quito los signos de puntuación y con puras herramientas de espacio y ya que tengo todo eso al final ahora sí ya lo meto al motor de espacio de procedimiento de textos ya lo meto al motor y ya tengo el motor puedo analizar por ejemplo las fichas las palabras cuántas palabras tengo cuántas frases definir las oraciones todo eso muy sencillo después sacarme por ejemplo aquí con una herramienta tan sencilla como esta que se llama text rank puedo sacar las palabras clave con esa herramienta y con una función tan sencilla de text así que dice con el algoritmo text rank me sacas la lista de palabras clave y me das el resultado entonces ese resultado que me lo da me genera una lista y teniendo una lista pues yo como conozco muy bien pandas y data frame y todo eso genera un data frame de esa lista entonces ya lo puedo mostrar de manera preciosa con herramientas de pandas data frame la salida de mis palabras clave entonces ya tengo todas las palabras clave aquí las tengo pues cuantas tengo etcétera y después puedo con herramientas sencillas como es una herramienta que se llama plotly hago herramientas y hago mis gráficas muy bonitas lo puedo guardar como es plotly aquí me da mis elementos para hacer lo que yo quiera después puedo hacer gráficas otra herramienta que se llama jet jet another keyword instructor también muy rápido muy bueno excelentísimo y se tarda nada como ustedes pueden lo ver tardó 199 milisegundos en hacer todo esto no son textos muy grandes es un texto de 300 páginas 300 páginas pesa el texto entonces etcétera entonces ese texto lo hizo en 199 milisegundos y puedo graficarlo y puedo hacer por ejemplo más estructuras y así como este puedo hacer otros por ejemplo extraer las partes de la oración verbos sustantivos adjetivos adverbios etcétera igual puedo sacar también la lista de los bigramas de los trigramas etcétera las entidades con nombre todo todo lo que ustedes gusten de cuadernos muy sencillos es la misma es la misma estructura y ya nada más para presentarles los resultados aquí está por ejemplo el análisis de este documento que tiene como les digo 300 páginas nada más no tiene muchas tiene 300 páginas es un documento etcétera entonces aquí ya ya le puedo decir a ver cuántos dame el análisis gramatical que se llama las partes de la oración o part of speech cuántos sujetos cuántos adverbios cuántos determinantes cuántos verbos etcétera y con eso puedo analizar el grado de cultura que tiene la persona que escribió el texto porque entre más diferentes fichas token utilice y más verbos es mejor su análisis entonces aquí está pero puedo hacer también estas herramientas muy bonitas que es Plotly y después quiero decirle ahora dame nada más en un contexto muy sencillo dame el análisis de los verbos que tengo cuáles son todos los verbos que utilizo porque el verbo nos indica qué acciones hacen los actores del estudio del documento entonces cuáles son los verbos más utilizados considerar ver manifestar hacer tener encontrar llevar utilizar en cambio si yo hiciera un análisis de los discursos políticos de Calderón torturar este este combatir este etcétera o sea puras palabras que tenían que ver con acciones de ir en contra de alguien y aquí es considerar ver manifestar dar hacer etcétera etcétera verbos también se pueden poner los sustantivos cuáles son los sustantivos más utilizados protesta persona policía grupo ciudad violencia etcétera si cuáles son los adjetivos y si después viéramos ya para terminar esto los enegramas los enegramas este es otro enegrama de dos y de tres etcétera pues me van a decir cuando yo hablo por ejemplo de un bigrama de dos palabras nada más les voy a poner el resultado por acá aquí están los y por ejemplo dame los bigramas aquí están los bigramas que son las palabras más frecuentes protesta social derecho penal Claudia porque este es un documento que analiza cuestiones en el distrito federal de grupos de trabajo etcétera etcétera entonces y cuáles son los trigramas y en qué en qué en qué orden tengo el que más el bigrama más frecuente es protesta social pues entonces de qué en qué habla ese estudio es obvio y otra vez por ejemplo en trigramas son tres palabras sin quitar las palabras que se repiten más pues son ciudad de méxico jefa de gobierno plancha del zócalo etcétera etcétera entonces todo esto pues es muy interesante porque permite entonces para cerrar este término una radiografía exhaustiva de un texto saco las fichas saco las partes de la oración verbos sustantivos adjetivos saco los bigramas trigramas cuatrigramas lo que sea saco las entidades con nombre le puedo sacar sentimiento a los textos puedo saber de qué habla y todo eso son herramientas poderosas ¿para qué? para después como hicieron las personas del Banco de México agarran un universo de textos de donde puedan sacarlo twitter revistas etcétera pero no solamente twitter de revistas sino las revistas mismas o los estudios técnicos de la comisión nacional bancaria de valores de los documentos regulatorios o del Banco de México o del INEGI pero no de reportes numéricos sino de reportes texto de cómo están las circunstancias en redacción redactando un escrito sociológico con eso se hace todo esto y con estas herramientas se va conjuntando un conjunto de estudios como haciendo una analogía y ya con eso ahora sí que nos despedimos como si ustedes fueran a un laboratorio shop o un laboratorio donde tienen un escáner le pasan el escaneo de todo su cuerpo le dan las radiografías los 36 elementos la química sanguínea todo eso y con todo eso se los dan eso es lo que hace Natural Language Processing y después van con el experto médico integral con letosos y con sus conocimientos hace cruces y ya les dice y les da una valoración que es lo que hicieron por ejemplo los investigadores del Banco de México herramientas pasaron a Radio X sus datos y después con su sabiduría y de los índices que tienen que usa y genera este Banco Central mexicano como todos los bancos y todas las instituciones financieras hacen con estos herramientas su análisis de sentimiento cruzan y ver qué relaciones si existen y si son datos numéricos pues entonces le metemos herramientas de mapas de calor de Pearson Spearman etcétera etcétera toda la tecnología que ya tenemos muy avanzada en ciencia de datos de datos numéricos pero esto lo interesante entender es que a partir de un texto empezamos a transformar generar información etcétera para ir generando de alguna otra manera también tablas numéricas y con esas tablas numéricas más los algoritmos que ya tenemos de la ciencia de datos numérica digamos entonces esta conjunción es la nueva aplicación de inteligencia artificial con procesamiento de textos en finanzas en ciencias sociales en medicina y en todo lo que ustedes gusten pues muchas gracias la próxima semana vamos a empezar este conjunto nuevo de cápsulas de una hora que van a tener como siempre un costo mínimo de recuperación para que en 30 minutos les platique la cápsula hagamos ejercicios dejemos un espacio para que en máximo 60 minutos una cápsula un concepto un cuaderno que obviamente los comparto antes y les ayudo y les ayudamos para instalar como este ambiente es nuestro es una máquina virtual sino es una máquina nativa porque es un ambiente sencillo no necesito grandes herramientas para hacerlo en un ambiente local para que les compartimos inclusive la configuración de un cuaderno jupiter con un archivo que se instala muy rápidamente les pasamos el archivo ustedes con ese archivo generan se replican el ambiente que es un ambiente anaconda muy sencillo está todo ilustrado en los sitios de anaconda y con eso replican las cápsulas y con eso tienen todos ustedes un ambiente de desarrollo de aplicaciones al dominio que ustedes quieren ciencias sociales finanzas medicina reclutamiento de personal puede ser también datos de negocio datos de jurídica el aspecto jurídico la base de datos jurídica de contratos de todo entonces pues esto es algo fabuloso impresionantemente estructurado y con mucho conocimiento pero la ventaja que hay que es nuevo y para los jóvenes desarrolladores y para la gente que quiere hacer aplicaciones innovadoras yo les recomiendo que enfoquen sus baterías en el mundo de inteligencia artificial pero en el manejo de textos pues muchas gracias y estamos en contacto los que quieran voy a dejar un segundo más para que manden su correo por el chat su correo para mandarles la presentación en formato pdf y también los que gusten se los podemos adelantar porque lo que a nosotros nos interesa es el compartir el conocimiento y hacer sinergia con todos ustedes y espero que la próxima semana empecemos este nuevo ciclo de 60 minutos para poder transmitir uno a una las cápsulas con un contenido de un cuaderno y siempre con datos genéricos que se puedan replicar pues muchas gracias buenas noches y hasta la próxima semana y espero sus comentarios porque nos hacen crecer y como siempre lo dije sus pequeñas aportaciones nos hacen sustituir esta tan extensa crisis pero seguimos adelante gracias a todos buenas noches buenas noches a todos buenas noches Gracias.